Hola a todos y bienvenidos un día más a Vida Silvestre. En el nuevo vídeo de hoy va a ser totalmente distinto al anterior, ya que al anterior eran malas noticias, que se me habían muerto dos pájaros, y en este nuevo vídeo ya vamos a ver cómo el pájaro que tengo dentro de la casa, que tenía el hígado hinchado, ya ha encontrado al final el remedio para combatir esto. Bueno, antes de empezar el vídeo os voy a presentar a Bruma, que siempre la tengo por aquí en medio y nunca ha salido en ningún vídeo, así que, mira aquí, aquí os presento a Bruma. Y hola, hola Bruma. Bueno, mucha gente supongo que no sabrá que tengo perro, pero siempre que estoy grabando vídeos está por aquí en medio chafardeando. Bueno, y os quería comentar una cosa un poco interesante, ya que, bueno, por si me lo preguntáis o os interesa, yo compro la comida del perro en una página web que se llama Zobico. ¿Por qué? Porque tiene precios bastante buenos, bastante competitivos en el mercado, y lo bueno que tiene es que hace envíos gratuitos desde 39 euros. O sea que, yo el pienso del perro lo compro ahí, y así, como voy un poco liado con el trabajo, pues ya me llega automáticamente a casa. La verdad, fechas de caducidad muy longevas, y ya os comento, precios competitivos. Tienen perros, peces, paragatos, incluso para caballos, pájaros también. Bueno, tienen un montón de cosas. Yo básicamente la uso para el perro, ¿vale? Para comprar la comida. Tenéis un montón de marcas, incluso marcas españolas y marcas extranjeras. Todo tipo de marcas, ya con descuentos permanentes, ya lo veréis en la página web. Así que, os dejaré el enlace en la descripción de la página, por si os interesa, le echáis un vistazo. Así que, Bruma os saluda, y vamos por materia, que este vídeo viene cargadito de cosas buenas, ¿vale? Bueno, en primer lugar, deciros que los dos pájaros que se habían también contagiado con cocidio, Están, yo diría que casi al 100%. ¿Qué he hecho? Porque hay gente que me lo sigue preguntando. ¿Qué he hecho? Les puse Bicox, tres, perdón, cuatro días, ¿vale? Dos gotas en el bebedero, ¿vale? Eso, ¿qué conseguimos? Bicox solamente trata cocidios, ¿vale? Es uno de los productos más fuertes que hay en el mercado para combatir cocidios, Y es como el último remedio que debemos tomar para combatir eso. Lo digo así porque es el más fuerte que hay, ¿vale? O sea, nos podemos llegar a cargar un pájaro por darle una cosa que no es, ¿vale? Ya os digo, la única manera de saber 100% lo que tiene un pájaro, ¿vale? Es tratar heces, enviarlas a que las analicen, y entonces sabríamos 100% un diagnóstico acertado. Pero bueno, como mucha gente, pues, no quiere gastarse ese dinero, Pues vamos, como yo digo, dando palos de ciego hasta que encontramos una solución, ¿no? O la experiencia también es un grado. Así que bueno, estos dos pájaros están casi al 100%, como repetía. Ahora mismo les tengo agua con ajo. Llevan un par de días. Como hace así mucho, bueno, no mucho frío, pero estamos a 9-10 grados durante la noche. Se conserva muy bien el ajo y no se estropea, ¿vale? Igual que cuando, como un verano, que al día lo tienes que quitar, ¿vale? Así que yo hoy lo retiraré y les pondré un choque vitamínico. Eso por ahí. Deciros que están perfectamente, ¿vale? Las heces son correctas y todo. La barriga es bastante correcta. Ya os digo, poco a poco, ahora el choque vitamínico. No lo he puesto justamente seguidamente porque los cocidios también se alimentan de las vitaminas. Así que si le diera un choque vitamínico le haría bien, pero por otro lado le haría un poco mal. Así que me estoy esperando unos días para darle choque vitamínico. Bien, la ajilguera de arriba está perfectamente bien. Bueno, ya lo que vamos. Y bueno, abajo, no sé si lo veréis en cámara, pero está la canaria y la ajilguera, ¿vale? En medio, de momento, no hay nada todavía. Pero bueno, a lo que quiero ir. Este pájaro, como vosotros sabéis, ya sabéis quién es, criado a palillo por mí, ¿vale? ¿Y qué le pasa? ¿Os acordáis en vídeos anteriores que comenté que estaba muy hinchado, estaba embolado, tenía la barriga enorme, ¿vale? Bueno, ahí van los palos de ciego, ¿vale? Yo di palos de ciego con este pájaro, ¿por qué? Porque lo vi embolado y lo primero que hice fue darle un choque vitamínico. O sea, mirarle la barriga y darle un choque vitamínico. Yo pensaba que le faltaba un poquito, pero no, muy lejos de la realidad. ¿Qué pasó? Vi que no mejoró, vi que no mejoró y le di by cox, porque estaba empeorando el pájaro, ¿vale? Bruma, perdón que está tocando el trípode. ¿Vale? Repito, le di by cox y empeoró. ¿Por qué empeoró? Porque no tenía cocibios, ¿vale? Entonces, a ver si lo veis bien, ¿eh? Le estuve dando en refroxacino, ¿vale? Que es para la barriga, ¿vale? Le puse al piste limpio y ya está. Así estuvo, creo que unos cinco días, pero no se le bajaba la hinchazón, ¿vale? No se le bajaba para nada. Entonces, decidí, bueno, lo tenía al lado de la tele y lo, bueno, yo lo observo cada día, ¿no? Pero me di cuenta que el tío se come las heces, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Pues si yo me como la caca que cago, pues obviamente no es nada bueno, ¿no? Es bastante perjudicial para la salud y el chiquitín este, el renegón, ¿vale? Se comía sus cacas, ¿vale? Entonces, ¿qué hice? Tenéis dos opciones. Poner el AC2, el típico... ¿cómo se llama esto? La típica rejilla de plástico, ¿vale? Que se pone para que el pájaro no toque el suelo. O, bueno, yo no tenía y tenía hilo de pescar, así que confeccioné una. No sé si se verá bien en cámara. Pero, bueno, aquí lo tenéis. ¿Vale? La verdad que es muy fácil hacerla y simplemente tiene que estar muy tenso, ¿vale? Para que el pájaro, bueno, cuando se apoye, pues que no baje el suelo. Entonces, ¿qué más hice? Le empecé a dar esto. ¿Vale? Lo he comentado en muchos de mis vídeos. Es DAX Protector Hepático. ¿Vale? Lo podéis encontrar en internet o este producto es concretamente de Canariz, ¿vale? Es natural, ¿vale? Lo podemos dar todos los meses, si queremos, a modo preventivo unas tres o cuatro veces. Yo, la verdad, no se lo estoy dando, pero se puede hacer, ¿vale? Y a este pajarito le empecé a dar eso hace seis días, ¿vale? La dosis es muy sencilla, lo pone atrás de las instrucciones, pero, bueno, espera, ahí os lo enseño. Pero lo que yo hago es poner 200 mililitros de agua, ¿vale? Y un miligramo y medio del producto. Siempre lo agitaremos antes de usarlo, ¿vale? Lo ponemos así y lo removemos. ¿Vale? Y ya estaría listo para ponerlo al pájaro. ¿Qué he conseguido con eso? He conseguido que mejore una barbaridad, ¿vale? Primeramente, las heces eran líquidas, pero como granosas. No sé cómo explicarlo, ¿vale? Siempre, siempre, siempre. Porque cada día le limpiaba el fondo de la jaula para yo controlar las heces, ¿vale? Siempre eran así. Hasta hace un día. Hace un día son en forma de hez. O sea, en forma de caca. No están perfectas aún, porque aún le falta un poquito. La barriga, si le has hinchado casi la mitad, ¿vale? Vamos por buen camino. Lleva el piste limpio todavía. ¿Por qué? Porque es menos graso, afecta menos al hígado. Es, pues, por así decirlo, una dieta, ¿vale? Entonces, acordaros que ese pájaro iba aquí, ¿vale? ¿Qué más? Debo darle las gracias a un suscriptor, ¿vale? Que me contactó conmigo el vídeo anterior y me dijo que me cedería una hembra anillada, criada por él, para ponerla yo para criar en mi aviario. Desde aquí le mando un fuerte abrazo y un saludo y muchísimas gracias. De hecho, es un buen detalle. Es un gran detalle, ¿vale? Que haya gente aún así, ¿vale? Porque, bueno, como muchos sabéis, hay gente que va a dañar, no aporta nada. Aporta cero, ¿vale? Y solo va a reírse de los demás. No quiero hacer hincapié en nadie, pero, pues, ya sabéis de qué van las cosas, ¿no? Con estas ciertas personas. Así que muchísimas gracias a esta persona. Y la verdad es que estoy muy contento porque la semana pasada pasó eso. Que la verdad es una putada. O sea, no voy a hablar mal, pero me fastidió mucho. Y, bueno, a raíz de ahí, gente que me ha ayudado, me ha ayudado mucho. Y se lo agradezco desde aquí, ¿vale? Parece ser que vamos a conseguir reemplazar esos pájaros. Y por pájaros también muy válidos y muy bonitos, además. Porque ya me han enseñado fotos. Y la verdad es que son chulísimos, ¿vale? Así que también contento porque estoy recuperando al gilgarito. Que es que es una pasada. Esta mañana... Bueno, ahora son las doce y media. Y esta mañana lo he puesto al sol. Y el tío se ha bañado y todo. Pero lo tengo dentro de la casa, ¿vale? Porque yo pienso desde mi punto de vista que necesitan un toque de calor extra. No hace mucha calor dentro. Estamos como a 20 grados. O sea, claro, si lo comparamos con fuera, obviamente sí, ¿no? Pero lo hago porque creo que cuando un pájaro está mal o como una persona está mala, pues lo último que quiere es pasar frío. Así que, bueno, lo dejo en casa y por la mañana le da el sol y eso. Porque, bueno, aporte vitamínico extra, pues no hace daño a nadie, ¿verdad? Así que, bueno, yo me despido aquí y ahora voy a ponerme a limpiar esto. Y, bueno, deciros que muchas gracias por el apoyo del vídeo anterior, ¿vale? Ha sido un placer comunicaros también las desgracias porque no todo un canal de YouTube, al menos mi canal de YouTube, por mucho que sea criador o intente ser criador, también se me mueren pájaros, obviamente. No tenemos siempre el control de todo. Así que, bueno, darle un pulgar de arriba si os ha gustado el vídeo. No olvidéis visitar la página web que os he dicho al principio y suscribiros al canal. Así que, ¡hasta luego!